Atletas turbeños participaron en la octava carrera atlética en Bolívar Valle. Los deportistas participaron en las categorías infantil, menores y prejuvenil. Isabel Hurtado, Naomi Castro, Andrés Muñoz, Juan Sebastián Cañas y Laura Melisa Inestrosa fueron los atletas que participaron en esta competencia. Es satisfactorio para nosotros, en especial para las niñas que ganaron. Ganó Isabel Hurtado Reyes en la prueba de 1500 metros, ruta. Y Naomi Castro obtiene también el primer puesto en la prueba de 2000 metros. Bueno, profe, ¿cómo estuvo esta competencia? Estuvo muy reñida, se me quedaba por Andrés Santiago Muñoz, ocupó el tercer puesto. Es satisfactorio para nosotros que Tuluá obtenga estos resultados como motivación para que los niños de Tuluá vengan y participen de estos procesos que los lleva a ser grandes atletas y que más que tienen un alto rendimiento físico y psicológico. Los atletas lograron obtener dos medallas de oro y una de bronce. Entonces se aprovechó para que si se hizo esa actividad deportiva, entonces Tuluá pudo tener esos dos puestos importantes y un tercero también muy meritorio. Aparte de esas tres preseas, dos deportistas ocuparon el octavo y noveno puesto.